Un poco, en principio, agradecerles, en nombre mío, en nombre de mucha gente que estuvo trabajando en este congreso y de la universidad, por estar acá y por seguir propiciando y enriqueciendo un espacio de intercambio, de extensión de redes, tanto a otros países de Latinoamérica como también a nuestras provincias. Así que es muy placentero para nosotros que hoy nos podamos encontrar, aunque sea de esta manera, y se los agradecemos mucho porque este encuentro es posible gracias a que ustedes están ahí. Así que gracias, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, si encontramos algo positivo en el medio de todo lo doloroso que estamos viviendo, es que esto ha facilitado que mucha gente que años anteriores no ha podido viajar, esté hoy presente, para encontrarle el lado positivo. Vamos a hacer lo siguiente, les cuento un poco cómo nos vamos a organizar. Yo voy a ir nombrando a cada uno de los expositores, voy a respetar el orden que nos llegó en el PDF, recién lo estaba chequeando. Cada expositor va a tener cinco minutos, si exponen en conjunto, los cinco minutos le compete a los dos expositores. Y después, una vez que falten cuatro, una vez que falte un minuto, yo les voy a avisar que falta un minuto. Así tienen posibilidades de cerrar y de concluir dentro del tiempo. Voy a estar muy específica en esto porque quiero que todos tengan el mismo tiempo, que todos tengan la misma posibilidad de exposición. Y después, una vez que terminemos todos, podemos compartir, yo voy a ir haciendo algún tipo de... ...unas cuestiones que quizás pueden tener varias. En el tema técnico, se van a referir a Agustina, y les pido por favor que tengan silenciados sus micrófonos, porque si no hace interferencia, y cada vez que hablan, el micrófono va a ser habilitado. Bueno, gracias, bienvenidos, y les deseo una hermosa experiencia del Congreso Virtual en esta comisión. Vamos a empezar. A ver, voy a chequear primero... Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Los primeros son María Julia Torera y Juan Francisco Fruzzi. ¿Están por ahí? Ah, está como presentador, así que si quieren, pueden encender sus micrófonos. Hola. Listo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, María Julia. Cuando quieran, pueden empezar. Hola, buenas tardes, Carolina Albanese. Perfecto, voy a hablar primero yo y luego María Julieta. A ver, Carolina, te voy, vos es presentadora, ¿no? Sí, pero pensé que estaban probando, perdón, pensé que estaban probando, no, que ya habían arrancado. Perdón, mil perdones. No, 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 está bien, no hay problema. Apago todo. Bueno, entonces, ahora va María Julia Cabrera y Juan Francisco Fruzzi. Van a ser los primeros. Así que, cuando quieran, pueden empezar. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Francisco Fruzzi. Soy diseñador estratégico del Politécnico de Milán. Soy docente de la carrera de diseño de productos de la Universidad de las Américas de Quito, Ecuador. Vamos a hablarles del diseño centrado en las personas. Durante la carrera lo hemos aplicado innumerables ocasiones y mucho más en el proyecto que les presentaremos. Es importante señalar las diferencias de la metodología de diseño centrada en las personas respecto a las metodologías más clásicas. Digamos así que casi siempre al centro del sistema de un proceso de diseño más clásico está la empresa, está la tecnología, está la factibilidad de producción. Y el esquema general era una empresa que llama a un diseñador para que resuelva alguna necesidad, que haga un producto nuevo, para competir mejor, que atienda necesidades de un nuevo segmento. Pero tendencialmente lo debe resolver dentro de la línea de producción de la empresa que lo contrata. Digamos que, en cambio, el diseño centrado en las personas pone al centro de todas las necesidades humanas. El ser humano al centro del sistema. Y se buscan las soluciones que sirven para realmente resolver las necesidades encontradas. Además, es un método de co-creación. Un método que tiene mucha participación social. Y podemos decir que este método lo ha popularizado la empresa IDEO ya desde hace más de unos 15 años. Compartiéndolo con guías gratuitas, descargables, disponibles para todos. Muy fuerte ha sido su aplicación en campo académico y en campo social. Y, sin embargo, les queremos contar que en este proyecto también ha habido una validación de tipo comercial de lo que se ha obtenido. Ha ganado una mención de un premio nacional que verifica su factividad y habilidad. Y he sido finalista en la Bienal Iberoamericana de Diseño del 2018. Este proyecto trata sobre la inclusión de los niños no videntes en las escuelas en el sistema escolar aquí en el Ecuador. María y Julieta, a ti la palabra. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí. Yo soy Julieta Cabrera, diseñadora gráfica e industrial de la Universidad de las Américas, Quito. Y actualmente doctorando en diseño aquí en la UP. Juan les comentó un poco acerca de los aspectos metodológicos esenciales del proyecto. Yo les voy a compartir un poco acerca de los aspectos proyectuales. En sí, uno de los principales objetivos de la investigación era el de trabajar la inclusión a través de un producto que permitiera a los niños aprender acerca de lo que es la empatía. Y que a través de esta empatía los estudiantes videntes pudieran conocer y valorar el modo en el que perciben sus compañeros no videntes. Durante el proceso de investigación se aplicaron varios métodos, siendo el diseño participativo el enfoque central. Se fue construyendo el objeto en base al proceso del DSP que consta de tres fases, que son escuchar, crear y entregar. En una primera fase lo que se realizaron fue inmersiones en el contexto, tanto activas como pasivas. Y de estas primeras inmersiones, de esta primera fase, lo que resultó bastante interesante fue que a la hora del juego no existe una brecha diferencial. Y la discapacidad en sí no se convierte en una limitación. Se pasa de esta primera fase a una segunda que es crear, en donde ya se desarrolla lo que es el brief, los conceptos y posibles soluciones de diseño. Y durante una última fase fue la evaluación de las posibles soluciones y se obtuvo retroalimentación constante por parte de los usuarios. Las interacciones de los niños a través del objeto lo que permitieron fue una reelaboración del mismo hacia una versión mejorada, completando un ciclo de lo que sería codiseño o diseño colaborativo. A modo de cierre, lo que a nosotros nos resulta interesante sería un poco reflexionar acerca de cómo el DCP lo que fomenta es el pensamiento creativo a través de la empatía y de la colaboración. Visualizamos también la significación de desarrollar una sensibilidad social, en donde es primordial conocer al usuario para el que se está diseñando, como también a su comunidad. En el caso de Empatix, se construyó este puente inclusivo a través de un producto analógico, hecho de madera. Son estos módulos que poseen diferentes texturas, poseen sus relieves, se juega con los ojos vendados, en el caso de las personas que son videntes, y está basado en sí en lo que es el juego cooperativo, porque queríamos trabajar más en la inclusión, en esta interacción más humana de los usuarios y las personas que están jugando. Y en sí, el objeto fue fruto de una creación colectiva mediada por un diseñador. Eso sería todo por nuestra parte, esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, ahora seguimos con Bianca Suárez Puerta. Bianca, a ver si podemos probar tu... Aquí estoy. Sí. Muy bien. Te escuchamos perfecto. ¿Vas a visitar la cámara? ¿Cómo puedo compartir pantalla? La leí y ya no me gustó tanto como pensaba. Hay un poquito de interferencia, Bianca. ¿Por ahí podrías apagar algo? De lo que está ahora mejor. ¿Cómo puedo compartir pantalla? Ahí creo que ahí te estamos viendo, me parece. Sí, pero mi pantalla, ¿cómo la puedo compartir? Compartir para que no se puedan hacer exposiciones, Bianca. Ah, qué lástima. No, no se puede usar, no se puede usar ni, le digo para todo, ya que no lo dije al principio, pero bueno, estaba bastante dicho en los mails. No se puede usar ni PowerPoint ni nada porque el tiempo es muy cortito y es medio difícil. Así que... Ahora no te escuchamos, ¿eh? No te escuchamos. No, no te escuchamos. No te escuchamos. A ver si te podés avisar. No puede ser que venga bajo internet y por eso no le funcione. Ah, ok, perfecto. Pensé que por ahí tenía que desconectar el cable. No, está conectado. Para estar en la unidad. Bueno, la perdimos ahora, ¿no? Sí. Continuamos con la siguiente ponencia y luego la reincorporamos a ella. Si vuelve, bueno, seguimos con Amparo Gómez Díaz. Amparo, estás por ahí, ¿ya te vi? Sí. ¿Querés usar cámara? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para todos. Buenas tardes, sí, es verdad. Estoy en grupo con Ruth Bell y Mayra, pero yo no sé si ya tengo habilitado el micrófono. Y cámara. Ahí está. ¿Me escuchan? Bueno. Y Mayra se pega. Bárbaro. Están todos entonces. Mayra no la veo. No sé si ya. Pero. Ahí está, se va a quitar la mano. No le han habilitado el micrófono. Y cámara, ¿segón me dijo? Perfecto, si quieren arranquen que yo la habilito. Ok, bueno, buenos días. Cuando quieran. Ok, perfecto. Lograr espacios que transmitan sensibilidad en donde el consumidor tenga una conexión inmediata y muy especial. Es todo un arte y una responsabilidad. Lograr esto es encontrar la esencia del diseño interior. Mi nombre es Sampaio Gómez, soy diseñadora de interiores y docente de la corporación educativa ITAE en el programa de interiorismo y decoración de espacios en Santander, Colombia. Porque desarrollar proyectos de aplicación es una experiencia significativa de aprendizaje. Porque enfrentamos al alumno a una realidad en una sociedad globalizada, tecnológica, competitiva y en continua transformación. En este caso, para estos espacios de restaurantes generamos una metodología que constituyó tres fases. Una primera fase es una memoria interpretativa en donde el alumno analiza un espacio real, su ubicación, su entorno y de la mano del cliente los requerimientos, expectativas y obviamente sus necesidades. En segundo lugar, una memoria argumentativa en donde se apoyan la investigación, los referentes, las normativas y los parámetros existentes. Y por último, una memoria propositiva en donde se determina un concepto con un gran aporte creativo del alumno que sustenta, apoyado en muy board, planos, renders y maquetas. Y por supuesto, un presupuesto que le da solidez al proyecto. Todo esto de la mano de un grupo de docentes que crearon un proyecto integrador en donde se juntaron varias asignaturas del programa y que transversalmente aportaron y supervisaron al alumno en todo el proceso, desafiándolo a situaciones críticas que le permitieron fortalecer su toma autónoma de decisiones, sus capacidades esenciales en el hacer, su creatividad y, por supuesto, su responsabilidad y ética con el cliente, con sus proveedores y sus colegas. Siguien mis 12 alumnos que son coautores de la ponencia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Rosbel Rueda. Yo soy estudiante del programa de interiorismo y decoración de espacios de la Corporación Educativa Ita en Bucaramanga. Bueno, la gastronomía en Bucaramanga es un mercado que durante la última década ha evolucionado de una manera asombrosa. Por esta razón, el tener buena comida no garantiza que el público decida visitar un restaurante. Hoy las personas buscan vivir una experiencia gastronómica completa, y esto incluye el servicio, la música, la decoración de plato, la arquitectura y, por supuesto, el interiorismo del restaurante. Teniendo en cuenta esto, nos reunimos con el propietario de la terminal y decidimos renovar la cara de este restaurante. Se realizó primero una investigación profunda sobre los restaurantes y la normativa de la construcción, así como aspectos urbanísticos que lo afectan. Ya que la marca proyecta en su imagen viajes y aventuras, se tomó a los diferentes aeropuertos del mundo como temática de diseño, para así lograr que los comensales realmente se sintieran como dentro de una terminal aérea cuando comen en la terminal. Para esto se usó elementos como pantallas de llegada y salida de vuelos, máquinas detectoras de metales, incluso se simuló en el interior del restaurante una cabina de avión. Por otra parte, el restaurante usa elementos retro en su publicidad, así que decidimos emplear el estilo arquitectónico Mid-Centry Modern Dent para remodelar el local. Este estilo fue usado durante los años 60, década donde la aviación tuvo su mayor crecimiento. No se descubrió ningún detalle para lograr el resultado final. Un lugar donde los clientes, además de comer bien, vivan una experiencia de estar en cualquier aeropuerto del mundo a punto de iniciar una nueva aventura. Los dejo con mi compañera Mayra Cepeda, no sé si ya está conectada. Sí, ya estoy conectada. Gracias, Roswell. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Mayra Cepeda, arquitecta y estudiante de interiorismo y decoración de espacios en la Corporación Educativa Itál. Este es un segundo caso que les voy a hablar. Mayra, te digo que queda, perdón, eh, perdón que interrumpa, queda un minuto, así que quizás vean que después tienen que cerrar. Listo, vale. Este corresponde a un restaurante llamado Porgris, que es un lugar joven en el mercado que ofrece la comida experimental bajo un concepto de una casa familiar. Como primer acercamiento a este objeto de estudio, realicé una visita técnica al lugar junto con el dueño, pudiendo concluir que su intención por ofrecer un buen servicio de este día lo llevó a convertir su restaurante en un lugar aburrido, sin un estilo definido. Hecho que ha generado nuestra altura a la competencia que cada vez se hace más fuerte en la ciudad. Para solucionar ese gran problema se planteó desde el concepto propio del diseño de interiores y la arquitectura, la intervención de sus espacios y ambientes a nivel espacial, funcional y estético. Correspondiendo a un diseño metodológico de investigación planteado, que fue desde el diagnóstico, pasando por un análisis, un desarrollo y llegando a un producto final. Dentro del proceso investigativo se determinó emplear el estilo mediterráneo, que es un estilo que respondía a las necesidades del lugar en cuanto a querer transmitir calidez, familiaridad y tranquilidad. Se realizó diferentes intervenciones en cuanto a mobiliario, paisajismo, redistribución de espacios, que permitían un mejor aprovechamiento de la luz natural y los vientos. Como intervista, debo superar su respeto. Estamos en tiempo, ¿eh? Gracias. Así que pueden, si quieren cerrar un segundo, una oración que finalice. Bueno. Vale, muchísimas gracias. No. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar. Muchísimas. Miguel. Ah, perdón. ¿Quieres retomar con Bianca, no es cierto? Retomamos, retomamos con Bianca. Vale, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Sí, sí. Bueno, muy bien. Les estaba contando que yo soy Bianca Suárez Puerta, soy doctora en semiótica de allá de la Universidad Nacional de Córdoba y que pues que hace 10 años también tuvimos que cancelar el congreso por el H1N1 y pues que esta vez me ha parecido fantástico que no perdamos pues el impulso. Les hablo entonces de una investigación que estamos haciendo no solamente en diseño gráfico sino también en geografía, biología y principalmente semiótica que es sobre visualización de datos científicos. Esta es una investigación postdoctoral que tiene el financiamiento del Fondo Francisco José de Caldas y pues del Ministerio de Ciencias de Colombia. Y nuestro principal problema o nuestro principal interés es cómo nosotros podemos dar un aporte efectivo a esos lugares que tienen tantas carencias como por ejemplo las playas remotas y muchos otros lugares remotos en Colombia. Entonces, cómo potenciar el desarrollo local con la ayuda del desarrollo de las industrias naranja y las nuevas tecnologías. Entonces, lo que hemos hecho con este proyecto es desarrollar en diferentes lugares de Colombia y gracias a la pandemia hemos podido estar en más de 8 o 9 territorios. Pues tenemos un equipo de 50 personas que están en diferentes lugares de Colombia incluyendo glaciales, incluyendo playas remotas. Bueno, me falta aquí mencionar que remoto es que son lugares a los que se puede llegar en uno o dos días y no hay poblaciones alrededor, por lo tanto ofrecemos unas experiencias que son realmente inmersivas en la naturaleza. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Pues principalmente un levantamiento de datos, todo lo que tiene que ver con levantamiento cartográfico, levantamiento de aves, levantamiento de peces. Entonces, me hubiera gustado poder compartirles, que ahora se los comparto, qué piensan ustedes que es el turismo científico y qué aspectos definen mejor a ese tipo de turismo. Ahí se los dejo ahora en el 20 y cuando termine, porque sería súper interesante qué piensan ustedes, qué es lo que significa experiencia, no solamente turismo de naturaleza, sino turismo científico. Y después, también, ¿cuáles eran los elementos que más tienen en cuenta un turista científico? Dentro de esos vimos que era la conservación del ambiente, el descubrimiento del potencial vegetal, la preservación de la vida marina, el conocer a fondo las especies de fauna y flora, entre otros aspectos, pero sobre todo tuvimos en cuenta que es el contacto con la cultura local. Dentro de esta investigación, después de un largo estado del arte, de diferentes, no solamente investigaciones, sino proyectos alrededor del mundo, encontramos o simplificamos ocho principios del turismo científico que fuimos desarrollando también con los estudiantes. Lo primero es que es juguetón, imagínense ustedes un perrito corriendo o una tortuguita saliendo de su caparazón, eso suena muy juguetón, pero sobre todo es enseñarle a los niños, a los adolescentes, a los investigadores, a jugar el rol o a tomar el rol de ser un científico y analizar qué es lo que está ocurriendo en su alrededor. El segundo principio es que es ordenado y así como los científicos clasifican, identifican, le ponen etiquetas a diferentes cosas, entonces ese es otro de los principios que queremos desarrollar. Lo siguiente es que es muy ordenado. Uno de los ejemplos que nos parece más interesante es el proyecto de Aysen en Chile, en donde han encontrado 425 diferentes individuos de ballenas, ballenas azules, bueno, diferentes cetáceos, gracias a que involucraron a la comunidad, a los turistas, a los pescadores, a tomar fotos y los instruyeron a la comunidad de los pescadores a tomar fotografías y audios de los diferentes cetáceos. Entonces, pues es un número bastante interesante, aunque les tomó tres años. Otra de los, bueno, aquí les tenía un videito sobre la clasificación que hicieron sobre las ballenas. Otra cosa que es muy interesante dentro de estos ocho principios, el tercero, es que crea puentes entre diferentes económicos locales. Y tenemos un ejemplo excelente dentro de uno de los operadores de turismo que tenemos, que es la Junta de Acción Comunal de un lugar en Colombia que se llama Buritaca, en donde tiene cinco diferentes ecosistemas, en donde está la Sierra Nevada, el río, la playa, el manglar y, pues, finalmente el mar. En el mar, inclusive, hay un barco en el fondo del mar y, pues, allá se puede hacer también vista de corales. Pero lo interesante de este lugar es que los diferentes actores de la comunidad, los pesqueros, los de los restaurantes, los de, los diferentes, se han unido y todos tienen como un fondo común, todos tienen un desarrollo común que es bien interesante y bien bonito. Este es otro video que les quería mostrar. Bianca, ya falta un minutito así que vamos redondeando. Entonces, el cuarto principio es que conserva el ambiente y les iba a presentar un proyecto que desarrollamos que se llama Reciclando Dunas, después mejora la comprensión y es que gracias a las fotografías que se han tomado hemos podido permitir que no se construya el puerto de Tribugá en el Pacífico colombiano, en donde es el lugar en donde nacen los principales tiburones, martillo y otros, como también ballenas. Entonces, es gracias a las fotografías y gracias a esa conservación que hemos tenido, pues, no se ha logrado, se ha logrado, pues, que no construyan el puerto, preservan los patrimonios como, por ejemplo, las mujeres piangüeras también en el Pacífico, genera desarrollo local, como, por ejemplo, que muchas de estas experiencias, pues, hemos podido que los turistas estén interesados y lleguen inclusive a pagar por una experiencia más de mil dólares y que finalmente estrecha vínculos con la ciencia, como, por ejemplo, un lugar en, bueno, cerca de Panamá, en donde ya unas personas civiles han podido conservar un lugar en el Caribe. Entonces, les iba a mostrar también ejemplos de lo que han hecho los estudiantes, como la avenida, en el Campo Bianca, la avenida a veces en lugares remotos, las arqueologías en Cupica y, principalmente, cómo es, qué es, cuáles son todos los pasos que tienen que cumplir los turistas para llegar a estos lugares remotos y si es urgente la pesca artesana. Así que, bueno, muchísimas gracias. El diseño no es solo lo que parece y se siente, sino que el diseño es como función. Entonces, los esperamos en la CUN porque estamos recibiendo estudiantes de Argentina, Panamá y de muchísimos otros lugares como Venezuela y muchas gracias por este tiempo. Gracias. Muy bien, muy bien. Aprovecho la inquietud de Bianca de compartir para que sepan y para que lo tomen en cuenta. La idea justamente es eso, es extender redes y generar puentes. Así que, ustedes, cuando han recibido la información del Congreso, tienen los mails de todos los que participaron en la comisión. Así que, aquellos que están con inquietudes de saber más sobre lo que cada uno expuso, puede ponerse en contacto con el colega y seguir generando redes e intercambio. Vamos a continuar ahora con Ana Carolina Alvalese. Carolina, ¿estás por aquí? A ver. Sí, sí, por acá estoy. Perfecto. Muy bien. Se te ve bien, se te escucha bien, así que cuando quieras puedes empezar. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes, un gusto estar de nuevo. Soy y ha sido participante de los congresos de diseño y de artes escénicas también de la Universidad de Palermo. Siempre un placer estar. Soy Carolina Alvalese, soy abogada, así que les voy a sacar la cabeza del sombrero de diseñador. Los voy a meter un poquitito en el mundo, no del derecho, sino de nuestra cultura. En esta ocasión mi ponencia es sobre apropiación cultural y los objetivos de desarrollo sostenible. La ponencia habla un poquito de lo que es cultura, la cultura entendida como toda manifestación o expresión de una comunidad determinada que hace a la esencia de esa comunidad, que hace que esa comunidad se reconozca directamente con esa manifestación. Puede tener que ver con lo sagrado, con un rito o no, puede ser una comida, puede ser una música, puede ser un bordado determinado, puede ser un saber ancestral, una artesanía también traída de sus ancestros. Son todas estas manifestaciones que hacen al patrimonio en definitiva cultural de las naciones. Este patrimonio cultural de las naciones puede ser tanto material como inmaterial, como ya sabemos. El patrimonio cultural material e inmaterial son, entonces, aquellos que encuentro relacionados con el objetivo y la meta 11.4 de los objetivos de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, brevemente les cuento, que hoy tanto escuchamos la palabra sostenibilidad, es la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, la capacidad de las generaciones futuras. Este desarrollo sostenible se manifiesta desde la ONU con la Agenda 2030, donde se disponen 17 objetivos y cada uno de esos objetivos tiene varias metas que se proponen, hubo objetivos que se proponen cumplir y que en 2030 nos reuniremos y veremos qué pudimos hacer con todo eso. Dentro de esos 17 objetivos está el 11 y la meta 11.4 es aquella que dice que debemos, como Estado, como comunidad, como sociedad e incluso como individuos, salvaguardar nuestro patrimonio cultural y natural. Entonces, en ese compromiso surge también lo que es la apropiación cultural, que también me imagino que varios lo habrán escuchado, la apropiación cultural está hoy por hoy dando vueltas en nuestros conocimientos como un concepto negativo, no siempre es así, el apropiarse culturalmente de algo es cuando voy a un lugar y me traigo un souvenir determinado, si fui a Pulmamarca, en Jujuy, y me traigo alguna artesanía, bueno, me apropié un poquito de esa cultura. En mi caso soy fanática de esas apropiaciones culturales, así que tengo varios recuerdos de los lugares a donde voy. El tema es que la apropiación cultural puede ser positiva o negativa, la negativa es, obviamente, en la que la comunidad a la cual se le extrae esa manifestación no presta su consentimiento, no se reconoce ni se valora ese objeto o esa manifestación cultural que se le apropió, y cuando es negativa también tiene que ver con el tratamiento peyorativo hacia la comunidad, siempre es más débil la comunidad de la cual uno se apropia que la apropiante, pero, como les dije, no siempre es negativa. Por eso me parece interesante la apropiación cultural positiva como una de las formas de salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Y en este sentido me parece interesante que las currículas o los alumnos que estudien diseño conozcan el patrimonio cultural de sus naciones, conozcan tanto esa parte material e inmaterial que tienen tantas comunidades y que son tan ricas, y que puedan a través de sus profesiones apropiarse positivamente. ¿Cómo se apropia positivamente uno? Bueno, valorando, poniendo en valor, visibilizando, reconociendo, dándole dignidad a la cultura de esa comunidad. Nosotros tenemos en Argentina el Instituto Nacional de Culturas Indígenas, pero no solamente las comunidades indígenas, también tenemos la Guarda Pampa, que por ejemplo es parte de nuestro patrimonio cultural, y muchas veces lo utilizamos. Lo importante es utilizarlo poniéndolo en valor, no utilizar un patrimonio cultural que sea sagrado, que pertenezca a algún rito. Si voy a utilizar, por ejemplo, los tejidos de Chaguar, de la comunidad Wichi, es interesante ponernos en contacto con los caciques de las comunidades. Pasado. Perfecto, ya termino. Y poder, además de hacer visible, porque muchas veces la apropiación cultural positiva tiene que ver con eso, con poder visibilizar a una comunidad que necesita ser visibilizada, y también, además de poder visibilizarla, poder ponerle en valor a esa comunidad. Y creo que las carreras de diseño tienen toda esa posibilidad inmensa, y que justamente necesitan de la diversidad y de las diferentes manifestaciones de la cultura para enriquecer también sus profesiones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Amparo. Vamos a seguir ahora por Hernán y Luis Miguel. Perdón, Amparo, ¿me dijiste algo? No te escuché. Carolina, Carolina, perdón. Carolina, Amparo. Perdón, perdón, Carolina, perdón. A ver si estamos aquí, entonces, Hernán Enríquez, ahí está, y Luis Miguel. Hola, ¿todo bien? ¿Vocés están me escuchando? Buen día, buena tarde. Buen tarde. ¿Vocés conseguís me escuchar? Perfecto. Legal. Y, eh, 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 vas a exponer con un compañero, ¿no? Ah, sí, a profesora Fernanda está aquí también. Sí, soy yo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, eh, cuando quieran, empiezan con la exposición. Ya, ya, ya. Ok, muy obrigado. Yo soy Luis Miguel, soy estudante de design y voy a presentar para ustedes el proyecto que yo realicé junto con la profesora Fernanda Enríquez, llamado Interface Digital para Inclusión de Pessoas Surdas en la Universidad Pública, que fue financiado con una bolsa de pesquisa del CNPq. Nos somos la UNESP, la Universidad Estadual Paulista, del campus de Bauru. Entonces, este proyecto tiene como foco el desarrollo de un mapa para un campus universitario, considerando un proyecto de design de sinalización físico que ya existe en este campus. Entonces, pensando en el design inclusivo, queríamos tener este proyecto accesible para personas surdas. Entonces, entre los recursos implantados en este proyecto están la traducción para la lengua brasileña de sinais, que también es conocida como libras, y la utilización de ícones, fotografías, todos relacionados a cada local. Entonces, los objetivos de este proyecto son crear una interfase que sea accesible en smartphones y tablets, entonces en dispositivos móveis, y que de esta forma permitan un acceso libre al espacio y a permanencia dentro de la universidad pública, principalmente para personas surdas, porque muchas veces tienen menos autonomía cuando dependen de una persona que ove, que tiene audición, para fornecer información para ellas. Es importante ressaltar que, según datos de la Organización Mundial de la Saúde, en el mundo, una a cada siete personas tiene alguna deficiencia. Y solo en Brasil, 2,2 millones de personas tienen una deficiencia auditiva. Apesar de tantas personas con esta deficiencia, a gente percebeu, a través de datos, que no existía ningún estudante surdo en el campus donde a gente realizó este trabajo. Entonces, por eso, a gente percebeu que era urgente desenvolver políticas para que los surdos realmente participassem de la universidad. Nuestra fundamentación teórica para este proyecto fueron estudos en el campo de la experiencia del usuario. Entonces, a partir de una metodología desarrollada por Garrett, a gente divide el proceso en cinco etapas. A gente va a empezar de decisiones más abstratas hasta llegar a decisiones más concretas. A gente define a estrategia, que son los objetivos que a gente tiene con el proyecto de la interfase y cuáles son los motivos de los usuarios para utilizarlos este producto. Después, a gente pasa para el escopo, que a gente define exactamente cuáles funcionalidades serán implementadas en este aplicativo. Después, a gente va para la estructura. A gente começa a definir a hierarquia da información, a ordem de exhibición desses elementos y el fluxo de navegación que el usuario terá entre las telas. A gente pasa para el esqueleto, que es donde a gente tiene un posicionamiento relativo y el tamaño de los itens que van a compor esta interfase. Y a partir de eso, a gente consegue hacer una representación esquemática, que también es conocida como wireframe. Y a partir de ese wireframe, a gente consegue desenvolver la superficie. Que es cuando a gente coloca las cores, las formas, los ícones, las tipografías y todos los componentes que serán, de hecho, implementados en el producto final. Además de eso, a gente consultó algunas directrices que dicen respecto a la accesibilidad en la internet en aplicativos. Existe el WCAG, que son las Web Content Accessibility Guidelines, que falan sobre la accesibilidad de internet y también las Human Interface Guidelines de Apple y el Material Design de Google, que son voltados para dispositivos móveis. En relación a Libras, a gente ressalta que es una lengua que fue reconocida por ley en Brasil solo en 2002 y trata de una forma de comunicación y expresión natural de personas surdas, por tener un carácter visoespacial. Entonces, en vez de palabras, esta lengua y las lenguas de señas de modo general son baseadas en señas que son feitos en el espacio. Entonces, el desarrollo de nuestro proyecto tuvo inicio con la reunión de los nomes de cada local de la universidad, a gente asoció esos nomes a una localización geográfica y a un código que identificase el prédio, y por fin, cada local fue categorizado dentro de funciones, como por ejemplo, académico, servicios, administrativo, y ahí con el auxílio de una traductora y intérprete de Libras que atúa en la región donde está la universidad, pudimos traduzir los nomes de los locales para los sinais. Y ahí el proyecto también prevé el uso de ícones para las categorías y fotografías para que a gente pueda contextualizar este local visualmente. Muchas gracias. Bien, perfecto. Fernanda, ¿quieres agregar algo? No, no sé si saben que personas surdas en portugués, ¿no? Es que no escuchan. ¿Sí? ¿Se parece claro eso? No te entiendo, ¿cómo? No te entiendo. Porque surdas en español creo que son personas que escriben con la mano izquierda, ¿no? Sí, surdas en portugués. Surdos, surdos. No me ove. Sí, que digo que las personas que escriben con la mano izquierda son surdos. Sí, pero que trabajamos con personas que no escuchan, surdos para nosotros. Sí, surdos. Sordos en castellano. Bueno, bueno, entonces, damos por finalizada la exposición. Muchas gracias. Muy duplicado. Gracias. Bueno, ahora seguimos por, es un grupo grande, ¿no? Está Alexandre Farbiars, Jacqueline Farbiars, Luciana Dos Santos y, a ver, Luciana Dos Santos y Claro Franca, ¿no? En realidad, Luciana Dos Santos y, a ver, Franca es mi nombre. Ah, ok. Es como una persona. Ok, ok, ok. Una sola persona. Con todos esos nombres. ¿Vocés conseguen me ver? Sí, yo te veo y te escucho perfecto. Ok. O profesor Alexandre también está con nosotros, pero yo haré la presentación. Muy bien. Bueno, Luciana. Entonces, son tres, falta Jacqueline, ¿no? La profesora Jaqueline, en un momento, no conseguió estar online con nosotros, entonces, haré la presentación por nueve a ustedes. Ok. Perfecto. Entonces, cuando quieras, Luciana. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciana Franca, soy doctora en Design, y, juntamente con el profesor Alexandre Fabiars y la profesora Dra. Jaqueline Fabiars, realizamos la investigación de hoy y la identidad de mañana, de Formando a Designer. Nos buscamos entender como os estudantes de design, no último período de faculdade, percebiam o design, as conceituações que eles davam para o campo, as influências que eles tinham de grandes figuras do design e também as percepções que eles tinham sobre como trabalhariam no mercado de trabalho, no mercado futuramente. Então, para realizar essa pesquisa, inicialmente, eu fiz um estudo, fizemos um estudo sobre a identidade, como se constitui a identidade do indivíduo e também como se constituiu a identidade do design. E eu utilizei o Simon Sol, o levantamento de 103 definições de design. E a partir desse levantamento que ele fez, com diferentes definições por diferentes autores e pesquisadores de design, foi possível que nós identifiquemos quais eram os países que mais recorriam como referência. Nós buscamos os autores dessas frases, dessas definições do que é o design e buscamos a origem desses autores para identificar quais eram os países que estavam mais recorrendo, aparecendo mais, sendo mais apresentados para alunos. Então, o que identificamos foi uma escola discursiva americana, muito forte, uma visão predominante do design voltado para a produção em larga escala, na confecção de produtos e com grande ênfase profissional no executor do design. Nós também estabelecemos a escola discursiva brasileira, buscamos estabelecer isso, que seria um desenvolvimento de um design com um foco na produção industrial também, mas tentando buscar um caráter mais nacional, uma caracterização maior do Brasil, das regiões do Brasil. E também pensando muito o design social, o design como transformador da sociedade, integrante e essencial na interação dos sujeitos. E foi realizada uma pesquisa online, foi enviado um formulário online para os alunos no final de faculdade. Nós selecionamos as faculdades com avaliações, melhores avaliações dentro do DENAD, um sistema de avaliação que nós temos no Brasil, e o retorno desses formulários, eu pude fazer uma análise de conteúdo, para ver quais seriam as palavras mais recorrentes no discurso dos alunos, e depois uma análise de discurso. E a conclusão que nós chegamos é que ainda não temos uma identidade nacional ou regional do design brasileiro. Essa identidade, ela replica ainda muito o discurso, as ideologias americanas, da produção em larga escala, da criação de demandas e da supressão dessas demandas. Então, a gente percebeu que é urgente criar novos olhares sobre o design brasileiro. Não que os alunos não tenham acesso a esses diferentes olhares, essas diferentes percepções, mas é porque a formação acaba focando muito nesse exemplo americano e no mercado de trabalho. Então, nós acreditamos que com essa pesquisa, a gente necessita olhar novamente, de repente, os nossos currículos, repensar com foco na valorização regional e nacional do nosso design, para se constituir uma identidade de design brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Bocé. Muito obrigada. Muito obrigada. Seguimos por Judith Angélica Huancas Ayala. Olá, me podem ver? Sim, perfecto. Bom, boa tarde, meu nome é Judith Huanca, sou comunicadora audiovisual da Pontificia Universidade Católica do Perú, e sou aluna de posgrado, também na mesma universidade, no Máster de Estudios de Gênero. Bom, hoje em dia, gostaria de compartilhar um artigo que disse sobre a representação e significação no diseño de afiches gráficos. Em amplio mapa de manifestações do diseño é significativo o rol que desempeñan os afiches gráficos, en tanto são cartografias do sentido de uma comunidade, de seus problemas e suas aspirações. Em cada afiche que aborda a problemática de um país, há uma poética de identidade. Como se trata de um afiche, quando se trata de um afiche de divulgación, por exemplo, o afiche social, cobra uma importância especial, relevante, a maneira na qual se representa o universo temático, assim como as estratégias de significação que enfocam ao usuário com sua participação na construção de sentido. Para as duas funções, é fundamental a gramática da imagem como suas dimensões semânticas, sintácticas e pragmáticas. Enfocándonos esta problemática hacia a enseñanza-aprendizagem do diseño em instituições de educação superior, é necessário resaltar que a interação diseño-problemas sociais resulta valiosa para um aprendizagem sustantivo do diseño, como o de afiches sociais, por geral, e os afiches dedicados a a geração de hábitos e reações em particular, já que implicam uma inmersão no contexto da cultura visual e audiovisual. Se trata, então, de ensaios de representação e significação de problemas actuales que implicam a população cuja realização supõe uma investigação situacional, assim mesmo, o análise e interpretação de os conteúdos, formas, efeitos do enfoque conceptual e formal do tema. Desde um ponto de vista profissional, oferecem as condições para uma prática de síntese e simbolização que é relevante para todo produto gráfico. Um campo particular em que a relação entre o diseño de afiches e os problemas de uma comunidade adquire importância dentro do tratamento que se lhe asigna na problemática atual, a do COVID-19, a qual requere uma complexa inserção sociocultural que deve tomar em conta a interação entre o global e o local, assim como a informação mediática e a implicação do personal ou do personal observador. Ao tratasse de uma maneira, há um sentido generalizado do compartilhar e uma atitude de busca de soluções, assim como também a busca de um horizonte de expectativas que permita enfrentar o medo, tal como se havia experimentado desde tempos anteriores à expansão do virus. Em esta situação, o diseñador se encontra ante eleições temáticas e de enfoque que começam por a opção de representar o problema e as soluções ante eleições referenciales que implicam ao observador desde a sua prática cotidiana, ante eleições estéticas que preparam o impacto emocional do observador e ante eleições de vínculos com a realidade e o eje da representação simbólica. Finalmente, as narrativas que emergem neste espaço de intervenção sociocultural afirman a necessidade de encontrar modos de expressar a unidade temática a partir da diversidade expressiva. No processo de geração de representações do sentir atual ante o peligro da pandemia, se privilegia o impulso creativo como um modo de ser mirando-se adentro, ampliando as fronteras da percepção, do conceito e da expressão. A realidade, então, seria abordada desde a sua diversidade e percebida como uma intensidade e uma expansão ao mesmo tempo. E o discurso em conjunto se mostra vital, evidenciando as capacidades de os diseñadores de exteriorizar um mundo em perigo, provocando ao observador sacar suas próprias conclusões. Obrigada. Muitas gracias a vos por a exposição e por o tempo justo. Seguimos, então, com Ana Cecília Carrasco. É certo? Ana, se estás no aula, por favor, habilita o microfone. Bom dia, Ana, como te vai? Olá, que tal, como está? Bien, aqui, emocionada de esta participação. Bom dia, Ana, então... a exposição que vou compartilhar agora tem que ver com um conjunto de experiências pedagógicas que eu fiz entre 2016 e 2019. Eu sou artista plástica de formação, estudiei na Escola de Bellas Artes de Lima e estudiei também educação na Universidade Católica. E, bom, eu trabalho de forma independente em projetos de arte computadoria e isso me permitiu viajar a diferentes partes do país. então, essas vivenções me ajudaram a conceber distintas formas de construção, de coisas, construções gráficas, processos creativos, e tomar inspiração também nas culturas indígenas, em tudo o que temos como referente de culturas locales. Bem, então, eu disse que entre 2016 e 2019 desenvolvei um conjunto de experiências pedagógicas que consistiram em elaborar formatos e esses formatos foram postos a prova públicos em espaços como galerias em diferentes cidades, galerias de arte, talleres, clases, clases de artes, estudantes de diseño, em realidade com diferentes públicos, incluso em museus, e, bueno, as tradições culturais que tomé de referência para poder elaborar os diseños han sido, uma delas é a clica de Guamampoma de Ayala, que é um cronista indio do século XVII, outra tradição cultural que está muito presente ainda é o cajão de San Marcos e o retablo ayacuchano e algumas lógicas e as lógicas espaciales andinas que estão presentes na tripartição e cuatripartição, por isso é que esta ponência tem que ver com o gráfico discursivo, desde a bipartição, tripartição e cuatripartição. Espero que não tenha muita interferência neste momento. bom, então, para colocar alguns exemplos, porque isto nos leva na realidade a um campo bastante complexo de explicarse, vou falar de uma experiência e, em particular, isto foi o uso das quilcas de Guamampoma de Ayala para um taller de pensamento crítico. Neste taller, a sua vez, tomamos como ponto de discussão as construções culturais que existem em um país de conflitos como o Perú, entre a cultura oficial occidental e as culturas originárias que cream distanciamentos que puderam verse como similares, mas que se conciben como distintas, ou uma oficial e a outra subalterna, e que encaixam em esses patrones do oculto e do inculto. Então, para discutir estas categorizaciones, se criou um taller onde as quilcas de Guamampoma de Ayala eram uma alternativa para poder aplazar as viñetas e utilizar como Guamampoma de Ayala em um solo plano discursivo gráfico, imagem e texto que em uma sola pieza resolvan um tema que explora diferentes niveles. E essas representações que têm uma influência andina muito marcada em Guamampoma se vê que há marcados três niveis de discussão dentro do gráfico. Existe um ordenamento que tem uma leitura circular que nos leva também ao quatro e parto onde o quatro e parto podemos relacionar com as coordenadas, com o uso de espacialidade entre oeste, norte e sur que vai generando uma jerarquia nas leituras mas ao mesmo tempo um jogo de pares que se opõem. então a través de estes formatos se pudo abordar um jogo muito lúdico de símbolos um jogo lúdico entre imagem e texto e abordar desde o contemporâneo estes temas de discriminação temas de subalternidade mas com propostas também desde não sei a sátira a ionia e foi muito curioso que colocar um formato que pensamos que poderia ser um limitante sirviu em realidade para poder organizar ideias bocetos falta um minuto Ana bem outra das formas em que esta ideia de espacialidade e de módulo se utilizou também o linguagem formal é dizer temos analisado com designers e artistas gráficos como o módulo pode recorrer o espaço em um ciclo generativo e criar diferentes possibilidades gráficas todas as experiências nos deixam ver como as tradições culturales quando se exploram de contenidos que cada uno pode enfocar desde um ponto para poder ter elementos que nos amplíen as ideas e que nos puedan colocar en outros lugares também tanto para processos creativos como também reflexivos bueno isto é lo que puedo abordar muito 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 obrigado a você continuamos agora com Andrés Espín Carrión estás por aí Andrés no? Olá buenos días que tal escuchan te escuchamos perfecto quisiera saber si es que el vídeo también porque dice compartir vídeo pero me sale un símbolo Andrés por motivos de tiempo y de saturación de tecnología no se pueden compartir ni powerpoint ni presentaciones ni vídeos lo que te ofrezco es que lo compartas en el chat cada uno lo puede ver mientras que si vos querés ir hablando y señalando algo de lo que tiene ese material audiovisual ok perfecto perfecto no sé si ustedes me ven en pantalla no no te vemos la cámara no la cámara no veo una fotito pero no te veo a vos me refería que no puedo compartir la cámara Andrés puede ser que tengas seteado el chrome como que no puedes compartir vídeo puede ser por eso o si no porque tengo bajo internet puede ser eso también sí que tengo problemas de intermitencia con la red entonces no sé si les molesta que no se pueda verme no no para nada para nada Andrés no hay ningún problema bueno pues entonces me voy a presentar le agradezco mucho por mi nombre es Andrés Carrión soy máster en artes visuales de educación licenciado de artes plásticas por la universidad central del ecuador actualmente curso el doctoral de diseño en la universidad de palermo y mi ponencia está vinculada con el trabajo de titulación digo con mi trabajo de de investigación para el doctoral y siempre me interesó las identidades y la y la construcción de estas identidades en Ecuador hay 90 pueblos ancestrales y de estos 90 pueblos ancestrales 14 están reconocidos como nacionalidades mi mi tema se llama sujeto museable y lo que intento hacer es un contraste de un contraste discursivo entre los elementos de diseño del museo oficial y del museo de la autorrepresentación étnica de minorías esta investigación lo que intenta es identificar los elementos que intervienen en esta construcción de la representación museográfica de la identidad de las minorías del ecuador y para esto lo que voy a hacer es un análisis de estas discursiones de estas direcciones discursivas de la representación de la identidad desde dos voces distintas una desde la perspectiva oficial o del poder oficial o poder hegemónico que en este caso sería el estado con los museos nacionales y por lo otro lado la autorrepresentación etnográfica con el museo etnográfico de una comunidad de la costa del ecuador que se llama la comunidad Sáchila ellos hicieron un museo etnográfico propio o sea fue la misma comunidad la que hizo el museo para poder hacer esta revisión y este análisis se pueden revisar varios conceptos también de parámetros establecidos con respecto al museo la museografía la etnografía y el yodo de aproximadamente diez años de atrás porque en ese periodo y justamente el año pasado se hace una red de museos nacionales y en esta lista en esta red de museos nacionales aparece también el museo etnográfico de los Sáchilas además se van a revisar algunas perspectivas sobre el futuro del museo etnográfico y las políticas de representación cultural del unesco las políticas culturales del ecuador las posturas críticas con respecto al problema moderno de la representación visual de las minorías étnicas y finalmente lo que se intentará es hacer una reflexión sobre qué discursos provoca la configuración de estos elementos de diseño que se usan en estas dos caras de la representación museo etnográfica o sea cómo es que están configuradas y qué tipo de discursos han provocado finalmente porque desde mi hipótesis se están revitalizando ciertos ciertos discursos coloniales o sea es es como existe todavía una 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 reflexión un poco dispersa con respecto a la representación de las minorías desde el poder y haciendo resonancia con lo que decía Carolina acerca de acerca de desde dónde se hace la apropiación cultural pues está también configurado mi trabajo mi investigación ¿no? desde dónde es que se está diciendo qué representa a qué con respecto a los pueblos de las minorías de mi casa bueno pues más o menos he intentado esclarecer qué es lo que estoy estudiando y espero que haya sido un poco claro para ustedes les agradezco muchísimo a vos Andrés muchísimas gracias bueno y ahora continuamos con Jorge Andrés Guerrero Pinilla Jorge está Jorge no 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 lo no lo no lo no lo encontramos a Jorge no es cierto a ver si está Jorge está como presentador si podés habilita tu micrófono si te escuchamos si no continuamos con con el siguiente no no te escuchan Jorge no bueno los dejo a ver si ahora sí ahora sí hay que darle un poquito de tiempo y a internet porque está muy muy colapsado cómo te va Jorge si está un poquito cortada igual la la conexión hola a ver si a ver a ver si a ver habla un poquito a ver si te podemos oír hola 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 ahora sí ahora sí ahora sí lo que no te vemos pero no sé si estás habilitando la cámara o no si la cámara ya se ve todo negro Jorge tengo que entrar y ya me ve cómo está un poquito complicado el uno de Jorge a ver si Jorge si querés habilita el audio nomás y puedes presentar así para que no no te coma internet la cámara así avanzamos este es la opinión de Colombia voy a hablarles de estudiar virtual estudiar virtual es un proyecto que se organiza en la estrategia pedagógica para desarrollar los contenidos digitales de animación y sobre todo los animados desde las aulas de clase nosotros en Colombia pasamos por un proceso de concentración de la paz con los grupos de armas ante esa situación nosotros tenemos diferentes poblados en diferentes zonas de donde la niña se ha visto afectada y nos ha preocupado desde la parte pedagógica ver cómo lograr identificar lo que hay en sus imaginarios así mismo buscamos desde los niños pues que ellos se transformaran por medio de dibujos animados lo que ellos entendían por su por esa situación de conflicto esperaban así mismo ya una vez se completara la supuesta paz entonces nosotros en esa estrategia nos propusimos afrontar unos objetivos como era potencializar el arte en la región en este caso de Villavicencio y sus alrededores pues Villavicencio queda dentro de un departamento que se llama el departamento del Meta que se ha visto muy afectado por los insurgentes nosotros lo que buscamos como primera medida era leer esos imaginarios y segundo era desarrollar procesos económicos de línea base para dar un valor agregado a la creatividad y la imaginación de esos niños de esas niñas y de los adolescentes nos enfatizamos en las aulas de clase asimismo en la investigación como instrumento desarrollamos un software que se llama actividad virtual en el software lo que buscamos fue medir los tareas identificando los trabajos creativos de animación y de imos animados el potencial que tenían esos niños para seguirles haciendo un seguimiento en este momento nosotros estamos ejecutando ese proyecto el cual nos ha servido para hacernos unos seguimientos a los diferentes por medio de hijos animados a los diferentes procesos creativos que han desarrollado en ciertas instituciones educativas de Vicavicencio esto con base en cuatro fases la primera fase consta de escuchan hola nos están escuchando hola 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 si si te estamos escuchando perfectamente perdón que tardo porque tardo en habilitar el micrófono pero estamos la la fase era ellos no manejan en colombia los software por ejemplo maya de última generación para hacer animación nos teníamos que ingeniar una estrategia que fuera básica para aprender desde primaria hasta la 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 llamamos estudiar virtual esa estrategia consta de cuatro fases una primera fase que es enseñar a los niños a ser niños animados a mano alzada para generar unos polioscopios o flipbooks que tradicionalmente se encuentran en el arte a partir de ese flipbook nosotros lo que hicimos fue enseñarles a digitalizarlo por el básico como powerpoint ¿si? con powerpoint simplemente para desarrollar los fotogramas de la misma medida y poderlos pasar a JPG y así mismo después a un programa de renderización como Sony Vegas entonces los niños les dijeron que ellos han vivido sus ideas una vez desarrollada la fase pasamos a la primera fase que fue un concurso que se llama estudiar virtual como piloto estratégico ¿si? después de ese piloto entonces a los niños se les empezó para desarrollar sus propios muchas veces nosotros encontramos que los niños cuando llegaban a grado 11 o sea acá en Colombia a grado 11 es secundaria bachillerat ellos tienen alrededor de 17 niños adultos que hola hola perdón Jorge queda un minutito nada más un minuto bueno para redondear este asunto después de ese concurso lo que buscamos fue que los chicos generaran su propia comicón local o sea una feria donde ellos mismos expresan esos esos dibujos animados que ellos inventaban la idea es que a futuro se nos pueda una línea base de capacidad instalada para la industria de la animación y poder así pues hacer que toda esa situación que generó la problemática social de las guerrillas en Colombia emergiera una nueva industria que es la industria de la animación esas historias de vida que existen en los dibujos animados perfecto Jorge te hicieron una pregunta que te la hago yo por las dudas que es fácil de responder que dice José María pregunta ¿qué edad tienen los alumnos? Nosotros en tu vida virtual manejamos desde o sea está desarrollado desde primero de primaria a grado 11 pero con dos dos sistemas diferentes uno va de primero de primaria hasta grado séptimo el otro va desde grado octavo hasta grado 11 las edades son en octavos los chicos tienen alrededor de 13 años 12 años en grado 11 tienen 17 años 18 años 16 años y en grado primero los chicos acá están haciendo primero a los 5 años 6 años 7 años no 5 años 6 años perfecto muy bien bueno algo más para agregar prácticamente de ese trata tu vida virtual más adelante pues nosotros ya entraremos a dar los resultados en redes sociales como están trabajando en Colombia bueno perfecto bueno muy bien gracias Jorge Andrés muchas gracias gracias bueno seguimos por José María Aguirre que como si no estoy equivocada es el último expositor ¿no es cierto Agustina? sí es el último perfecto muy bien bueno José María buen día buenas tardes buenas tardes no sé si supongo que más de uno más de una no debe haber almorzado bueno cuando quieras pensar ¿se ve? ¿se escucha? ¿se escucha bien? perfecto bueno primero que nada agradecer ya estuve participando de un par de actividades del congreso ayer pero además reiterar el agradecimiento de la UP por lo que significa este congreso hace 25 años me dejó la docencia y es raro encontrar un congreso donde uno pueda interactuar con colegas y hermanos como decía recién Andrés de Guatemala de Perú de Colombia de Ecuador y demás y por supuesto de nuestro país agradecer también pero rápidamente a Ismael que lo veo por ahí un querido amigo de Cali que no participa del congreso por razones de trabajo pero es un gran profe de por allá primero que nada contextualizar mi situación nuestra situación como cátedra nosotros somos una cátedra de historia del diseño industrial en la Universidad Nacional de Córdoba en un primer año de licenciatura en un currículum de carrera que tiene historia nos toca prácticamente toda la historia hasta el cierre de la Bauhaus somos cátedra única lo que lamentablemente a los alumnos les ofrece esa única alternativa esa única oferta de cursado y tenemos el gran objetivo o el gran la gran expectativa de logro o propósito como cátedra de generar u obtener en los alumnos esa comprensión sistémica de la historia como dice Ortega y Gasset para una diversidad de alumnos que provienen de realidades del nivel medio muy muy diferentes eso verdaderamente se nos plantea como desafío una de las maneras hace yo hace casi 15 años que estoy como titular ahí en esa cátedra y hemos probado muchas alternativas didácticas finalmente hemos a partir del año 2017 experimentado con esto que está en esta ponencia que es lo que irónica y un poco graciosamente llamamos Manta que es la sigla que responde a metodología analógica de triangulación histórico-analítica pero también responde a irónicamente el tamaño es una pieza gráfica única de presentación en donde los alumnos van trabajando sus análisis de todo el año del recorrido del siglo XIX y parte del siglo XX que es fundamentalmente lo que enfocamos como para el análisis histórico-crítico esa Manta de un metro y medio por un metro y medio realmente tiene el tamaño de ello es lo que estamos probando a partir de una serie de triangulaciones que buscamos sean la manera para que nuestras alumnas y alumnos entiendan y comprendan esta relación sistémica de la historia a eso le sumamos una cuestión fundamental y clave para nosotros que es trabajar con la desde la accesibilidad al objeto de análisis para ello nuestro primer trabajo y eso ya lo hemos presentado en otras ponencias acá en este congreso en otros años trabajamos con un objeto particular de la familia a la que pertenece al grupo familiar al que pertenece el alumno o el alumno le llamamos también un poco graciosamente MoMA como mi objeto más antiguo también un poco haciendo el link con el museo neoyorquino este objeto más antiguo busca que ellos se encuentren en el pasado histórico de su familia una manera de incorporarse a la historia sistémica y de algún modo empezar a conocer también la historia familiar hace poco tuvimos un alumno que es del interior de la provincia de Córdoba por eso los hermanos latinoamericanos encontrarán en mi acento una una particularidad no muy similar al resto de la Argentina porque soy de Córdoba este alumno conoció la historia desde que sus abuelos venían de Europa gracias al análisis de este producto ¿cómo funciona esta manta? a partir de una serie de triangulaciones primero que nada una triangulación temporal teniendo en cuenta de que si bien operamos en el presente desde el análisis y también obviamente desde la práctica del diseño hay un pasado que revisar pero en función de una proyección a futuro esa triangulación histórica es como de alguna manera lo que nos permite no en el presente pero en perspectiva hace poquito operaba una cita de Magistretti que decía el verdadero hombre moderno es aquel que tiene que termina de cerrar el círculo también teniendo una mano hacia el pasado pero una mano hacia el futuro también una segunda triangulación que tiene que ver con los conceptos que intervienen en el análisis empezando por el objeto que es lo que se nos pone enfrente pero también un sujeto detrás y un texto ahora por una cuestión más mnemotécnica le llamamos persona producto y panorama pero en definitiva es lo mismo es un sujeto objeto ambiente un sujeto objeto contexto y finalmente una serie de dimensiones que también se triangulan a partir de lo funcional atravesando estos tres conceptos anteriores de manera horizontal o sea detrás de toda función práctica de un objeto y una necesidad y detrás de esa relación necesidad función práctica y una pauta cultural de comportamiento entonces ahí se triangulan tres dimensiones que podríamos llamar a la funcional la material y la social esto como para cerrar que ya veo que estamos ahí en tiempo queremos que este único material gráfico que en realidad se va acompañando de una bitácora a la que llamamos cartapacho de trabajo anual digamos de algún modo linkeando con aquellas carpetas de los artistas medievales esto me está sonando el celular como que se me cumplieron los cinco minutos disculpen queremos que sea el material de defensa del examen final de cada uno de cada una de las alumnas y de los alumnos nada más agradecido y con esto cierro la exposición voy a dejar en el chat la dirección web de nuestra nuestra página oficial de la cátedra donde podrán encontrar clases expositivas días de trabajo prácticos programas y demás muy bien muchísimas gracias José María y ahora que tenemos un tiempito vamos a hacer una una apuesta me parece quiero rescatar algunos algunos conceptos y si alguien quiere hacer alguna pregunta o o bueno o compartir alguna reflexión después de esta comisión se van van este avisando y vamos haciendo un orden de exposición me voy a voy a habilitar la cámara así no me parecía muy interesante escucharlos a cada uno de ustedes y un placer y vuelvo a agradecer pero sobre todo me llama mucho la atención que todavía sigamos hablando de estas cuestiones ¿no? que todavía el diseño tenga que seguir trabajando sobre esto estoy coordinadora del congreso desde que empezó recuerdo muchísimas exposiciones en donde seguimos reforzando la idea algunos conceptos ¿no? como representación cultural como una apropiación cultural positiva como la inclusión social y entonces me 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 asombraba pensar que todavía como humanidad tenemos que repensar algo más más profundo ¿no? que finalmente se canaliza o se traduce en el diseño pero que tiene que ver con una cuestión más humana y que justamente dentro de esta cultura que estamos viviendo una vez más se nos pone en juego así que me gustaría que quizás cada uno pueda generar una mínima reflexión de esto que todavía nos nos sigue atravesando como sociedad y como civilizaciones Andrea no sé si podés ver que Andrés y José levantaron la mano para hablar no no puedo ver perdón perfecto bueno si querés le habilitamos a Andrés que fue el primero que dé una reflexión ahí lo vi ahí lo vi quien que habilita perfecto Andrés y José María quien quieran muchas gracias era era justamente con José María le preguntaba que cuál era la triangulación él habló de una triangulación final cuando se construye ya el dispositivo el dispositivo de historia que tiene y me parece también importante lo que dijiste hay varios temas que están atravesados por la construcción de identidades y la construcción de la historia latinoamericana y hablaba por ahí creo que era Judith que hablaba de Guamán Poma y bueno todas estas relaciones son una intención regional de querer revisar nuestra historia y y encontrar aquello que que estaba debilitado estoy estoy muy de acuerdo con lo que dices de que de que este es un espacio que nos puede generar esas posibilidades esas inquietudes y poder establecer una línea de trabajo regional y pues José María era la pregunta perfecto para perfecto y no sé si José María estaba levantando la mano también si querías agregar algo más bueno más más que responderle a Andrés es obviamente coincidir absolutamente con él y con con todas las las posiciones mostradas aquí es cierto yo simplemente levantaba la mano para para eso para reforzar esto que sea que me parece que queda como conclusión de la mesa que es que todos estamos buscando una recuperación de capitales culturales que han sido siempre por ahí podríamos usar el término de solapados para no ser tan aunque en realidad han sido pisoteados por antecedentes históricos o miradas históricas absolutamente europeizantes o este en el mejor de los casos americanizantes un poquito más cercano pero siempre ninguneando o desplazando todas las visiones que tienen que ver con lo verdaderamente nuestro entonces es muy reconfortante ver que todos estamos trabajando coincido con Andrés obviamente también ya me olvido por ahí de los nombres pero Carolina ahí está ahí recordé revisando el chat pero todos coincidimos en lo mismo todas coincidimos en lo mismo en una necesidad de recuperar cuál es el verdadero capital cultural diría Bourdier que tenemos como comunidades y desde ese desde ese punto empezar a trabajar con nuevas perspectivas a futuro desde esa recuperación ya no queda o ya no cabe lugar para para ignorar ese tipo de cosas o para seguir mirando hacia Europa como los referentes que en definitiva nos han llevado a donde estamos pregunto en general a toda la mente también el material yo compartí ahí nuestra página como cátedra ahí está todo el el sistema explicado digamos la última triangulación es más horizontal y sería eso llevó toda una ponencia justamente en la última presentación en Palermo hace un par de años pero básicamente tiene que ver con dimensiones funcionales materiales y sociales atravesando a esos tres conceptos más verticales que son el sujeto el objeto y el contexto o el ambiente aunque parezcan iguales aunque suenen parecidas en realidad son más transversales y van atravesando cada una de esas tres dimensiones muy bien preguntada bueno José María muchas gracias preguntaba cualquier cosa igual ya lo dije pero lo vuelvo a repetir en el mail que les ha llegado de la de la comisión del congreso están todos los mails de ustedes así que pueden ya están conectados y pueden estar conectados cuando lo necesiten preguntaba en general a los a los expositores si si creen que el diseño debería apoyarse o debería trabajar de manera interdisciplinar con otras áreas bueno recién José María nombró a Burbier digamos con otras áreas para que esta esta necesidad cultural que que tiene en Latinoamérica de comenzar a construir o a reforzar su propia identidad sea todavía más fundante Ana levantaste la mano hola si me oye si perfecto bueno quisiera bueno también respecto a la última pregunta que que haces y a lo que se preguntó hace un momento que creo que en este camino de tomar referentes como referentes y tal vez como novedades a lo que se ha producido culturalmente en nuestras propias latitudes desde bueno desde hace mucho tiempo y que se han mantenido en el tiempo así simplemente que se hacen por un grupo posturales no visibilizados creo que cuando esta de por medio se va a tener a la canalización y a convertirse también en una moda pasajera y creo que es un riesgo que en la transformación de ser conscientes de eso pues no lo van a poder también prevenir ¿no? es decir no es la novedad por la por la novedad ni lo étnico por lo étnico y en ese sentido pues la interdisciplinaridad del poder formarse con distintas con distintos enfoques más asumido de forma autómata sino haya una capacidad de propuesta ¿no? que haya una capacidad de propuesta siempre frente a aquello que se tome de valoración bueno no sé si se me ha oído sí ha habido algunos cortecitos pero pero se entendió perfecto lo que querías compartir ya gracias ¿alguien más que quiera que quiera aportar algo en relación a bueno también algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se trabajó desde la mesa sí José María sí no simplemente agregar por ahí uno revisando me parece paradójico que yo defienda digamos nuestras posiciones desde Latinoamérica y cuando uno revisa esto es como autocrítica digamos pero más que autocrítica una reflexión cuando revisa nuestra ponencia o mi ponencia en particular las referencias teóricas a Ortega y Gasset más allá de que el español quería muchísimo a Argentina y a Latinoamérica en general y trabajaba mucho filosóficamente en función de nuestras problemáticas particulares Gombrich Piaget y no hay referentes teóricos más propios me parece que eso también tiene que ver con necesidad que este congreso en definitiva construye y hace mucho para eso para construir cuerpos teóricos más propios y el ver a tanta juventud con 55 años como decía recién 25 de docencia ya estoy no digo más de vuelta pero por lo menos ya en carrera hace rato es muy reconfortante también ver a mucha juventud trabajando para eso y es necesario que se construyan esos cuerpos teóricos también Palermo hace muchísimo parece acá que fuera muy obsecuente con la universidad pero en realidad estoy reconociendo trabajos que no lo hace ninguna de nuestras instituciones en el país yo pertenezco a la a la UNC la universidad una de las más antiguas de Latinoamérica a pesar de tener importante no hace lo que en diseño ni hablar hace Palermo por construir cuerpo teórico propio es fundamental que trabajemos para eso no para dejar de citar a Ortega y a Peayet pero en todo caso citarlos a lo largo de nuestros propios comparto totalmente lo que lo que decíjo porque pasa en en todos los campos teóricos de las diferentes disciplinas y también uno de los objetivos más fundantes de este congreso es justamente la posibilidad de dar lugar a todo un pensamiento teórico latinoamericano que que tiene que empezar a ganar terreno sobre otros pero finalmente tiene que ver con una cuestión cultural arraigada que por supuesto genera hegemonías y las hegemonías teóricas siempre existieron vuelvo a decir en todos los campos en todas las disciplinas pero día a poco como vos decís a través del trabajo del encuentro del intercambio de la posibilidad de conocer otros colegas que están trabajando en otras cuestiones pero que en algún punto se encuentran con las que uno está trabajando se va construyendo un cuerpo teórico que que hable y que tenga la mirada y la perspectiva latinoamericana a ver si alguien más quiere hacer no sé si vos Agustina ves que alguien más quiera hacer algún aporte alguna si Carolina me parece que está levantando la mano ahí puede ser en el chat no tenemos preguntas por el momento bueno Carolina si querés agregar algo más si simplemente que lo había escrito y algunos compartían esta visión que estamos como al menos yo que me siento como no sapo de otro pozo porque soy muy bien recibida pero de una disciplina totalmente diversa y que sin embargo tenemos puntos en común y el punto en común justamente y de diversos países y de diversas culturas también pero tenemos en común esa necesidad de de poner en valor y de poner en dignidad toda esa historia latinoamericana que que nos une ¿no? porque el punto en común creo que que es ese la historia después las manifestaciones y las expresiones culturales son distintas pero tenemos en común la historia y la necesidad de darle valor a esa historia y como que en eso en distintas ponencias escuchaba que rondábamos por lo mismo sí, sí coincido a mí me me llamó muchísimo la atención esta necesidad de digo me me de de escribir ¿no? algunas cuestiones que se repetían que tienen con necesidad y y un poner en valor una identidad propia que evidentemente ha sido muy enguñada creo que que decía José María y que y que es hora y que necesita ser revalorizada repensada también ¿no? repensar nuestros orígenes esta cosa esta manera de llamarnos hermanos que como Latinoamérica nos une y nos nos encuentra y y también me 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 hizo me hizo pensar algo que no recuerdo bien quién dijo algo que que todo el tiempo hay ciertas categorías que ponen a un lado y al otro entonces en un momento dijo culto o inculto ¿no? como si el ser como si la naturaleza humana rápidamente pone en distintos casilleros o la inclusión este social ¿no? con aquellos que por algún tienen alguna discapacidad esto de generar categorías que nos van dividiendo es de encontrarnos de unirnos vamos a ver y nos limitan por supuesto sí y nos limitan sí y en ese me parece que hoy lo que más se pone en juego la pregunta sería bueno ¿cómo hacemos? la pregunta para el próximo congreso que ojalá sea ya presencial sería ¿cómo nos cómo hacemos para extender estas limitaciones que bueno han venido dadas por por cómo se fueron organizando las civilizaciones por por el poder que por supuesto hegemónico ha querido controlar y usar ciertas este ciertos pueblos por encima de otros pero bueno la pregunta sería bueno ¿cómo seguimos extendiendo estos límites para para generar más espacio ¿no? para estas representaciones culturales nacionales regionales no sé si alguien tiene alguna pregunta una respuesta para para cómo extender los límites acá Amparo agrega algo que no llegué a leerlo en el chat sí bueno algunos algunos hablan de que hay que hay que redefinir algunos conceptos ¿no? que también sería interesante de trabajar como por ejemplo culto como por ejemplo ciertos paradigmas ¿no? que nos han puesto a pensar desde una mirada desde una perspectiva ignorando otras ahí Amparo levantó la mano si quieren decir algo bueno sí básicamente completar tu idea Andrea y es precisamente cómo lograr eso creo que uno de los métodos es nosotros desde la docencia tenemos una gran responsabilidad y es hacer que ese alumno aperture su mente a través de la metodología a través de las herramientas que pongamos en sus manos la tecnología obviamente ellos tienen un privilegio que en el caso mío pues ya avanzada no tuvimos en algún momento pero que ellos lo tienen pero el buen aprovechamiento de estas herramientas y de la lectura por ejemplo hace que esos paradigmas se vayan borrando de su mente y que no sean desde pequeños inclusive a veces los crean como tú eres inculto o culto lo que tú decías o sea son temas o inclusive a veces palabras que ellos mismos no podrían describir que lo que preguntaba por ahí José María que es culto que es culto a veces el mismo alumno ni siquiera llega a captar qué tanto podría llegar a hacerlo si depende del mismo no serlo claro sí 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 claro y también es verdad que muchos de ustedes ejercen la docencia y que también desde la docencia hay una responsabilidad grande justo en una 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 apertura a nuevas posibilidades ¿no? siempre yo que también me dedico a la docencia del teatro pero a la docencia en fin siempre a veces discuto con alumnos sabiendo incluso que tienen la razón pero para provocar una una especie de intercambio donde él pueda fundamentar ese punto de vista y encontrar incluso en la discusión o en el enfrentamiento sus sus conceptos más fundantes que hacen que argumente de esa manera y sí coincido que todo empieza en las clases que la clase es un lindo ensayo para para esta posibilidad Ana Cecilia quiere decir algo más a ver si quisiera estaba tocando este tema de lo oculto y lo inculto que era lo que estuve hablando acerca de las dicotomías me hace pensar también y quisiera también enfatizar también de lo que están hablando ahora de cómo esto genera conciencia en los alumnos a los que nos dirigimos que se normaliza que existan categorías entre personas como por ejemplo ciudadano y poblador y eso hace ver que estamos en un mundo en donde no hay comunes es decir que no todos tienen los mismos derechos y que está normalizado que no haya acceso que es lo que estamos viendo en estos tiempos hay mucha gente que por los que el sistema de salud está colapsado porque nos hemos acostumbrado a vivir así y estamos acostumbrados a no tener acceso a un trato digno entonces creo que esto se va traduciendo la forma en la que nos apropiamos de nuestros saberes tradicionales locales reconocemos a nuestros ideólogos locales y todo eso va a trascender a otros campos como los derechos civiles y el derecho va a ser único el derecho va a ser plurales el derecho a ser diversos justo estábamos comentando que existe bueno por lo menos en lo que he estado tratando de proponer también existe una estructura muy rígida en todo el pensamiento modernista que todavía nos atraviesa en el sistema educativo y no solamente anula las identidades locales indígenas sino todo tipo de diversidad así que es mientras más se amplíen las maneras en las que diversificamos el pensamiento el modo en que nos aperturamos a entender y a ver tratando de salir de parámetros de lugares cómodos entonces es que también nos aperturamos a realmente vivir convivir con las identidades que realmente que nos son auténticas bueno eso quería comentar muy bien muchísimas gracias a ver si alguien más quiere aportar alguna cuestión en relación a Luciana complementando o que Ana Cecilia acabou de falar realmente nós temos essa grande influência de outros países e por exemplo o Brasil na minha pesquisa como apresento para vocês e por vezes a gente acaba não valorizando a nossa própria identidade as nossas próprias características para seguir alguns exemplos vamos dizer assim perfeitos ou exemplos de sucesso seguir ideologias que são predominantes então acho que esse congresso foi essencial para a gente poder juntos pensar nessa valorização dos nossos países das nossas raízes das nossas características latinas e tentar mudar o olhar também dos nossos alunos para essa valorização não só das grandes potências como os Estados Unidos mas para valorização do que nós criamos das transformações que nós fazemos na sociedade então acho que foi excelente a nossa comissão aqui os artigos apresentados muito boa essa troca sim coincido coincido sim Luciana sim a ver a ver se bueno tenemos para una pregunta más una pregunta más o si no es una pregunta quizás alguna intervención de alguien más así ya en minutos vamos cerrando bueno bueno parece que bueno por supuesto que esto es un una una entrada a una entrada a todas estas preguntas y más que dejar asentadas certezas o saberes lo que el Congreso quiere propiciar con este espacio es muchas preguntas para que de aquí a un año podamos venir con nuevas experiencias con nuevas inquietudes y también con nuevas posibilidades teóricas conceptuales trabajos de campo que podamos seguir compartiendo y enriqueciéndonos con los hermanos de toda Latinoamérica con gente de todo nuestro país que se ha hecho presente y con también la diversidad de generaciones que en este espacio conviven y que y que podemos ponernos a a debatir a a encontrarnos y a compartir la mirada de de cada uno es verdad lo que decía creo que Amparo incluso también creo que José María ¿no? hay toda una generación de gente muy joven acá que nos está aportando su mirada y su experiencia y eso es altamente enriquecedor para las generaciones más antiguas hemos sido formadas también desde otra perspectiva así que si no hay nada más para agregar volver a agradecerles muy en nombre de la universidad agradecerles mucho que siempre están presentes y que tienen estas estas ganas estos deseos y estas pasiones encendidas para seguir evolucionando y enriqueciéndonos así que gracias Agustina por estar ahí también asistiendo y ojalá que el año próximo nos podamos encontrar en algún pasillo de la universidad si no queda más nada ya vamos cerrando esta comisión perfecto muchas gracias a vos Andrea seguro nos encontremos en algún espacio de la facultad gracias a todos los expositores y a las personas que nos estuvieron escuchando y también los invito a la siguiente comisión que comienza en esta misma aula que es procesos de enseñanza y les recuerdo que todas las comisiones están siendo grabadas y que van a estar disponibles en nuestra web a partir del mes de agosto muchas gracias nuevamente y que terminen bien del día bueno y una cuestión más administrativa por cualquier cosa por cualquier cuestión si quieren ponerse en contacto con alguien no duda en escribirme o en escribirme en la universidad y nosotros generamos esos vínculos para vínculos y esos encuentros así que bueno agradecidos a todos gracias